No me digas que no, ¿cómo que no me digas que no? Oh, cómetelo, cómetelo, cómetelo Si voy afuera tan fácil como pedir, pedirte un papel No fumaría nada, pedirte un papel Una chusta en mi un piti, pedirte un papel Ni dormiría mi mano sentando encima de ella Ni quitaría mis uñas de rojo No, tan fácil no No me digas que no ¿Cómo que no me digas que no? Llamo a tu casa y llamo a tu puerta Me duele contradito, te veo pasar Tengo a la calle y bailas con otro Colgarle tu brazo, me empiezo a paquiar Porque tú sabes, lo he dicho cien veces Como tú ya sabes, que yo ya he lo viu Porque tú sabes, lo he dicho cien veces Sí, señora, a mí me gusta, sí Sí, señora, a mí me gusta sufrir Sí, señora, a mí me gusta sufrir ¡No, no, 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 no! Doncito fa, mi sol sirve Como me digas que no Como que no me digas que no Cómo, cómo, cómeme, cómetelo, cómetelo Te amo a tu casa y te amo a tu puerta Me hago el encontro adicto, te veo pasar Porque tú sabes, lo he dicho cien veces Yo, 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 yo te he leo Salgo a la calle y bailas con otro Colga de tu brazo, me empiezo a pagiar Porque tú sabes, lo he dicho cien veces Disponía fuera tan fácil como pedir Pedirte, pedirte un papel No fumaría nada, no tomaría nada Si es que llora, si me gusta a mí Si es que llora, a mí me gusta sufrir